¡Hola poderosas! Bienvenidas a mi canal Magnolia Power. Hoy tengo un tema súper interesante relacionado con la música, la creatividad y las mujeres. Déjame te cuento que en realidad me gusta muchísimo la música, me considero una melómana. Constantemente estoy buscando música nueva, cantantes nuevos, grupos nuevos y me gusta casi de todos los géneros. Sé que quizá podría vivir sin música, pero ¿qué clase de vida sería una vida sin música? Por eso mismo he decidido que en esta ocasión les voy a hablar acerca de compositoras mujeres mexicanas no tan conocidas o que deberían conocerse más, porque por desgracia en la historia son las mujeres las más olvidadas en distintos ámbitos. Así que hoy exploraremos un poco el mundo de la música en nuestro país. Se cuenta que Sor Juan Inés fue una gran compositora, entusiasta de los villancicos y de algunas otras composiciones usadas naturalmente en festividades religiosas. También compuso una que otra obra profana, tocaba el arpa, la vigüela y el clavicordio con gran destreza. Para principios del siglo 18, México ya contaba con una escuela de música especial para mujeres, pero en un convento, debido a que una de sus normas era que ninguna de las niñas puede ser religiosa sin tener tres habilidades distintas de voz e instrumentos, a menos que se tratara de un organista. Y se dice que en los primeros años de dicha institución salieron 20 profesas de la música, aunque no tan conocidas. Ahora sí, vámonos de lleno con la primera de las mujeres compositoras que llegaron a ser reconocidas en su tiempo y hasta la fecha. Quizá la más conocida de todas ellas es Consuelo Velázquez, o de cariño, Consuelito. Digo que ella es la más conocida porque pocos podrían decir que no han escuchado su canción más famosa Bésame Mucho. Misma que fue cantada hasta por los Beatles, pero ¿qué más podemos saber de ella? Nació en Ciudad Manjalisco el 29 de agosto de 1916 y falleció el 22 de enero del 2005. Fue la menor de cinco hijas y desde los cuatro años de edad comenzó a demostrar su buen oído y aptitudes para la música, por lo que a los seis años comenzó a estudiar piano en la Academia Cerratos de Guadalajara y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, en donde concretó la licenciatura de pianista, concertista y maestra de música. Como pianista fue solista en la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de México. Como compositora su canción Bésame Mucho fue la más famosa, la compuso cuando tenía tan solo 16 años antes de recibir su primer beso y se convirtió en su carta de presentación y en su gran éxito. En español la versión más famosa fue la de Pedro Infante y en inglés la primera versión fue la de Nat King Cold, pero también fue cantada por Placido Domingo, Javier Solís, The Beatles, José Carreras, Frank Sinatra, Andrea Bocelli, Luis Miguel, Sara Montiel, Susana Zabaleta, Zoe y muchos más. Se ha traducido a más de 20 idiomas y su gran hit en Estados Unidos llegó porque fue la contextualización de la canción hacia las mujeres que esperaban a sus maridos que habían partido a la segunda guerra mundial. Además de Bésame Mucho compuso otras canciones como Amar y Vivir, Franqueza, Cachito, Que seas feliz e incluso la de Yo no fui que fue lanzada a la fama por Pedro Infante y posteriormente por Pedro Fernández. Tuvo algunas participaciones en películas, pero sobre todo hizo música para cine. ¿Qué tal? En cuanto a su vida personal, se casó y tuvo dos hijos. También tuvo una breve participación en la política y recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Artes y Tradiciones Populares en 1989. Finalmente, sus cenizas descansan en la iglesia de Santo Tomás Moro, a donde ella asistía cada domingo a escuchar misa. Sería bueno escuchar Bésame Mucho en su Honor o la de Yo no fui. Ponla y súbela al volumen. María Greber. María Joaquina de la Portilla Torres, mejor conocida como María Greber, nació el 14 de septiembre de 1885 en León, Guanajuato y murió el 15 de diciembre de 1951. Compuso música de concierto, música para películas y más de 800 canciones populares, mayormente boleros, destacándose en campos que eran exclusivos para el género masculino, abriendo caminos y rompiendo las reglas establecidas. Tanto así que fue la primera compositora mexicana que trascendió a nivel internacional. Fue hija de madre mexicana y de padre español. Así que a los 6 años se fue con toda su familia a Sevilla, la tierra de su padre. Mientras estuvo en Europa, tuvo la oportunidad de recibir clases de Claude Debussy y Franz Lehar, entre otros muchos. Disculpen la pronunciación. Gracias a que su padre notó su gran talento musical y siempre la alentó a pulirlo con diversos maestros de música y canto. Tras la muerte de su padre, su familia volvió a México y aquí fue donde conoció a León Augusto Greber, quien se convertiría en su esposo y de quien tomó el apellido. La pareja vivió en Nueva York un tiempo debido a los disturbios que había en México por la revolución mexicana y durante esa estancia trabajó para la Paramount como encargada de musicalizar varias películas y de hecho también compuso para Broadway. Por esa misma época comenzó a componer también sus propias canciones, siendo su primer gran éxito la canción Júrame, grabada por el mexicano José Mojica, siendo él su primer intérprete. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué mirarme ha fascinado. Sin embargo, sus canciones han sido grabadas también por otros artistas como Ray Conniff, Enrico Caruso, Libertad Lamarque, Tim Martin, Aretha Franklin, Rose Stewart, José Carreras, Ciro Domingo, Barry Manilow, Gloria Estefan, Amy Winehouse, Javier Solís, Luis Miguel y Eli Guerra, entre otros. A lo largo de su vida compuso la letra y música de cientos de canciones grabadas en inglés y español. Hizo giras por América Latina y Europa. También fue empresaria, directora de una orquesta compuesta completamente por hombres, fundó su propia editorial, fue representante de artistas en el extranjero. También fue la autora de un método llamado Aprenda Usted Español por medio de la música, que hizo posible que muchos cantantes estadounidenses dieran conciertos con temas hispanoamericanos sin saber hablar español. Además, fue la primera mujer en ingresar a la Sociedad Americana de Autores, Compositores y Editores de Música, la ASCAP, según sus siglas en inglés. Fue también la primera compositora mexicana que trascendió a nivel internacional. Sin duda, rompió el molde de las mujeres de su época. Algunas de las canciones de María son Júrame, Cuando vuelva a tu lado, Despedida, Alma mía, Por si no te vuelvo a ver, entre muchas otras. Se dice que en Barcelona, España, a la fecha hay una escuela de música que lleva su nombre y en su natal León, Guanajuato, hay una estatua en su honor y un teatro que también lleva su nombre. Honor al quien honor merece. Ángela Peralta. Se dice que su nombre completo era María de los Ángeles, Manuela, Tranquilina, Cirila, Efrena, Peralta y Castera. Fue conocida como Ángela Peralta y también como el Ruiseñor Mexicano. También se dice que en Italia se le llamaba Ángela, de nombre y voz, haciendo referencia a que su voz era como la de los mismísimos Ángeles. Nació el 6 de julio de 1845 en Mazatlán, Sinaloa. Fue una cantante soprano, estrella del bel canto, de fama internacional, conquistando los principales escenarios europeos antes de los 20 años. ¿Te imaginas? Estaba jovencita y ya había viajado por toda Europa. Tuvo la suerte de nacer en una familia que la apoyó por completo al notar su gran talento. Recibió una buena educación en cuanto al canto. Uno de sus maestros fue Agustín Valderas, quien formó parte del jurado para elegir el himno nacional mexicano. Imagínate la calidad de educación que tuvo. Estudió también en el Conservatorio Nacional de Música de México y a los 15 años debutó en el Teatro Nacional. Posteriormente emprendió una gira por Europa. Dos años después debutó en la escala de Milán. A ese debut le siguieron diversas presentaciones en Roma, Turín, Florencia, Bolonia, Lisboa, San Petersburgo, Madrid, Barcelona y el Cairo, entre otras ciudades. Fue el mismo emperador Maximiliano I de México, o Maximiliano de Habsburgo, quien le pidió volver a México para cantar en el Teatro Imperial Mexicano. Dicho teatro estaba ubicado cerrando la avenida 5 de mayo a lo largo de la hoy calle Bolívar, en la Ciudad de México, teniendo aforo para 999 butacas más de las que tiene hoy la sala principal del actual Palacio de Bellas Artes. Imagina la cantidad de gente ante la cual cantó esta mujer. Impresionante. En México también realizó presentaciones en Guanajuato Capital, en León y en Guadalajara, en el hoy Teatro de Goyado. Tras la caída del régimen imperialista en México, partió a Europa, en donde continuó presentándose en Italia y España. Sin embargo, a los 22 años contrajo matrimonio, lo cual terminó siendo una desgracia debido a que su marido enfermó mentalmente y con ello llegó su declive como cantante, pero comenzó su carrera como compositora. Después de un tiempo, cuando su marido murió, volvió a la Ciudad de México, en donde volvió a cantar y a encantar a público y prensa. Incluso se dice que Justo Sierra quedó tan impresionado con su voz que hasta le dedicó un poema. Durante muchos años siguió haciendo giras en Europa y México hasta que fundó su propia compañía operística, con lo cual siguió viajando, sobre todo en nuestro país. Por desgracia, fue en 1883, a la edad de 38 años, cuando se desató una epidemia de fiebre amarilla, enfermedad que Ángela contrajo y debido a la cual falleció. Sus restos mortales fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en abril de 1937. Ángela compuso varios valses, romanzas y mazurcas y se dice que en San Miguel Allende, Mazatlán y en la Ciudad de México hay varios teatros que llevan su nombre. Que su nombre no se olvide, hasta siempre, el Ruiseñor Mexicano. María Garfias. Su nombre completo fue María Rita de la Preciosa Sangre García Malavear. Nació en 1848, originaria de la Ciudad de México y es muy probable que sus padres decidieran nombrarla de manera artística solamente María Garfias, apellido materno del padre. Algunos de sus maestros fueron Senovio Paniagua y Agustín Valderas, maestro también de Ángela Peralta. A los 14 años, debutó como pianista, interpretando una obra de Emil Prudent en el Gran Teatro Nacional y una obra de su composición llamada Fantasía para Piano sobre Temas de Marta. Y una semana después, estrenó su plegaria Dios salve a la nación, en el mismo lugar. Sin duda comenzó a componer muy joven, a partir de los 12 años de edad. También dedicó una obra a Benito Juárez, llamada Marcha Republicana. Misma que dirigió y con tal acción destacó en los medios quienes escribían que habría una nueva era en la música, como un campo para que cualquiera se manifestara y desarrollara sin importar su género. En 1968, cuando ella tenía la edad de 20 años, la publicación El Monitor Republicano anunció un catálogo de piezas nuevas de María, composiciones para piano y canto. Sin embargo, a partir de esa fecha desapareció por completo de la escena musical. Apenas en algunas cuantas publicaciones se menciona que contrajo matrimonio, que tuvo hijos, pero de su carrera ya no hubo más. Incluso en la red es complicado encontrar información de ella, tal como si de un momento a otro hubiera decidido simplemente llevar un perfil bajo y alejarse de la música, al menos de manera pública. Tampoco se sabe mucho acerca de su muerte, pero sin duda su lugar como una de las primeras compositoras conocidas de México estará intacto, mientras no dejemos que su nombre se olvide por completo, a pesar del gran enigma que dejó respecto a su vida. María Teresa Lara. Quizá todos conocemos a Agustín Lara por sus obras o por su relación con María Félix, pero ¿sabías que su hermana también fue compositora? María nació el 23 de mayo en el pueblo mágico Tlatlahuiquitepec, Puebla, y trabajó con Agustín en muchas canciones. De hecho, según cuenta uno de sus ahijados para el medio México Ruta Mágica, ella escribió unos versos para quien fuera su esposo, mismos que después Agustín usaría en la canción Adiós Nicanor. Adiós Nicanor, sé muy bien que no vas a volver, sé muy bien que tu amor es para otra mujer. Lo cual es creíble debido a que la manera en que fue escrita hace imposible creer que un hombre la haya escrito para otro hombre, o concretamente es poco creíble pensar que Agustín la haya escrito para un hombre. Incluso también se dice que muchos de los versos de las canciones de Agustín fueron de su hermana, digamos que era tal cual como si ella hiciera la letra y en la música. Según cuenta la hija o de María, todas las canciones fueron de don Agustín, pero no así los versos. Los versos los hizo la hermana, Teresa, y ya posteriormente él los hizo canciones. Cierro la cita. Se dice que era de corazón generoso y a la fecha es muy recordada en su pueblo, en donde incluso hay una estatua de ella, aunque en realidad en su época fue más conocida por ser la hermana de Agustín Lara y la esposa de Nicanor Guzmán, un personaje ilustre de su tierra. También se dice que a Teresa se le terminaron adjudicando diversas canciones para que Agustín pudiera zafarse de líos legales por no haber leído las letras chiquitas de algún contrato, o más que líos problemas de derechos de autor. A final de cuentas, como haya sido, es innegable que en esa familia hubo talento, inspiración y creatividad. Sin duda hay mucho que decir acerca de todas ellas, lo que te presento aquí es apenas una pincelada, pero te invito a investigar más acerca de ellas, hay mucho que leer. También te invito a escuchar sus composiciones, las más conocidas y las no tanto, y por supuesto a valorarlas como se merecen, porque su talento merece ser recordado y apreciado. También en la descripción de este vídeo te dejaré algunas fuentes y artículos interesantes por si quieres leerlos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y haber visto este vídeo, si te gusta compártelo, me ayudará bastante. Y no te vayas sin suscribirte y dejarme un mensajito, y por qué no, dale a la campanita para que te recuerden cada que haya un nuevo vídeo.